¿Qué tal amigos de Recreavideos? Ya voy un poquito tarde, vamos al pesaje del Toluco y el chino Lozano. A ver qué tal, previos a la pelea del 16 de diciembre, hoy es 15, 2017. ¡Vamos! ¿Qué es un sinónio Villasteca? Bueno, principalmente es su estado neurológico de los buceadores. Ellos tienen un registro en cuanto a su peso, el cual se verifica. En cuanto a su estado de hidratación, que no tengan lesiones que les impidan participar, como son fracturas en cara, principalmente heridas cortantes, quemaduras o lesiones en ambas extremidades torácicas. Como les mencionaba, que su estado neurológico sea íntegro. Un dato importante es que no presenten caries de tercer grado, porque eso les puede condicionar a una fractura durante la pelea, y eso le ocasionaría un daño muy severo, una fractura incluso contralateral a la zona de lesión original. ¿Qué pasó aquí con el campeón, con el Toluquito, aquí apoyándolo? Aunque dice que soy del chino, ¿verás? ¿Tú qué dices? Sí, ya. Yo digo que está para allá, pero bueno. Pero él va a demostrar que es todo lo contrario, y que mañana ya vamos a estar cargados al Toluquito. Eso. Bueno, pues les podría comentar que la pelea entre mexicanos siempre es muy buena, y cuando están en una zona donde ambos se desenvuelven, pues la pelea saca chispas. Es el momento de, a lo mejor yo siento que Toluco Lozano debe de aprovechar esta oportunidad. El chino Beraza, pues acaba de conquistar este título, no lo quiere dejar soltar. Entonces, va a ser una gran pelea. Grandes posibilidades, tal vez, de que el chino Beraza se hace con la victoria. Tal vez por el peso, ya viene más tiempo peleando en este peso. Sin embargo, el Toluco Lozano, pues tiene que subir. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa, y a ver cómo lo que pasó ahorita con Rigondeado Lomachenko. Entonces, a Rigondeado le tocó subir, y pues vio que es un poco complicado ganarle a los pesos más arriba. Pues a ver qué pasa con esta subida de Toluco Lozano, a ver cómo se desenvuelven sobre el ring. Pero va a ser una buena pelea. Carlos Enrique Duarte Contreras para servirle. Soy manejador de boxeo del Estado de México, entrenador de boxeo en jefe de la selección de boxeo del Estado de México. Y bueno, seguimos en la lucha para que vengan a este deporte que trae todo. Este es el pesaje de la pelea estelar de la noche, el platillo fuerte. De Alberto Beraza. ¿Puedo dar una para acá, por favor? De Beraza Internacional Boxing. De este lado, por favor. Y por supuesto, de Efraín García Fernández, de uno con el territorio de Metepé. Podremos hacer si les gustó. Gracias. 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 Gracias.